Hablemos de motores. Muchas gracias David Porras, en la categoría de Premio X1. David, un poquito acerca de esta cuarta fecha, ¿cómo ha visto la competencia? Bueno, así de caprichoso es el clima, nos han contado que esta semana estuvo lloviendo toda la semana, el día de ayer, las condiciones de la pista estuvieron muy buenas, muy ricas para entrenamiento, nos hubiera gustado que hubiera llovido para que estas condiciones se mantuvieran, pero así es el motocross, salió el sol, y pues eso viene a generar que la pista se seque, ya con las competencias hay más polvo, por supuesto que la asociación se encarga de hacer las coordinaciones y demás para tanquetas de agua, pero definitivamente una pista como esta tan grande pues no es suficiente, esto pues viene a generar un tipo de carrera un poco distinta al que se esperaba, complicación, mucho polvo, pero es parte de... Un poquito accidentada esa salida ahí, ¿ustedes? Sí, precisamente, precisamente a veces pasa, bueno, para esta fecha, se unieron dos categorías, categoría pre-MX1, pre-MX2, la categoría pre-MX2 generalmente son muchachos que tienen un alto nivel de manejo, pero son jóvenes, ¿verdad? Entonces ellos son un poco más arriesgados, más imprudentes, y precisamente este año esa categoría, pues hay bastantes, entonces pues, mientras esos muchachos van pensando un nivel de experiencia requerido, pues estas son cosas que van sucediendo, ¿verdad? Y esto también acerca, pues hoy con un sentido de homenaje, un compañero que falleció esta semana también, obviamente también vuelve bastante significativa la fecha. Por supuesto, es un compañero que al menos acá, de los que venimos del sector de Acosta, es un hermano para todos, él nos acompañaba siempre, una persona que nos daba mucha alegría, mucho entusiasmo a las fechas, y el sentir, o más bien, sí, el sentir su ausencia el día de acá, es algo que nos llena de dolor, pues a todos. El que tuvo la oportunidad de compartir con él, minutos, pues lo va a recordar con esas características, y ese legado que él nos deja, al final, pues el día de hoy está acá con nosotros desde el cielo, apoyándonos, y lo vamos a llevar en el corazón siempre. Perfecto, a nivel de clasificación general, en el caso de ellos, ¿cómo va? Bueno, venía en la segunda posición a un punto, sin embargo, esta semana fue un poco dura por el asunto de, que estuvimos con la zona, horas, horas y dolidos, entonces, venimos por hacer acto de presencia, y por supuesto que era muy importante acompañarlo en su homenaje, el día de hoy acá, la condición física, pues me falló el día de hoy, vamos a ver para el segundo hit, pero, traía algún buen colchón de puntos, que esperaría no perder, pues esa segunda posición. Perfecto, éxitos y prueba. Muchas gracias, buen día. Hablemos de motores.